Estación Central, confluencia de ideas y expresiones. Estación Central, con la opinión de los expertos. Bienvenidos, buenas tardes. Este es su programa Estación Central, viernes 7 de octubre del 2016. Soy Begoña Lomelí, a nombre de toda la producción y staff que conforman este programa, les doy la más cordial bienvenida y la invitación para que se queden con nosotros durante esta hora. Hoy cerramos nuestro tema que tiene que ver con el sistema de pensiones mexicano o los diferentes sistemas de pensiones y jubilaciones que tenemos en México. Obviamente esperamos su comunicación a través del 3030-5326. ¿Es usted una persona ya jubilada? ¿Qué tipo de pensión recibe? ¿Cómo le va con esta pensión? ¿Usted hizo su trámite para poder pensionarse, jubilarse? ¿Necesitó ayuda? ¿Fue fácil? ¿Fue complicado? ¿Recibió lo que usted esperaba? ¿O usted todavía no es una persona jubilada, pero sí tiene un fondo de ahorro? ¿Está al pendiente del fondo de ahorro? ¿Considera que estos fondos de ahorro son suficientes? ¿Confía en ellos? Bueno, pues esperamos su comunicación, su punto de vista. Reitero, 3030-5307. Gracias a todas las personas que nos sintonizan a través de Jalisco Radio en el 630-DAM aquí en Guadalajara y en el 1080-DAM en Puerto Vallarta. Igual también saludamos a las personas que nos ven a través del Canal 7 en el canal 25.1 de C7 Noticias. Muy bien, pues le presento nuestra cápsula de inicio hablando precisamente del sistema de pensiones mexicano. Bienvenidos. El modelo de fondo de pensiones mexicano, AFORES, está basado en el sistema chileno llamado Administración de Fondos de Pensiones, que fue fundado en el gobierno del general Augusto Pinochet. Actualmente los trabajadores chilenos tienen que ahorrar el 10% de sus ingresos brutos cada mes y los jubilados no reciben en promedio pensiones menores al sueldo mínimo de Chile. Cinco de la tarde con cuatro minutos. Gracias por sintonizar Estación Central. Como ya escuchó usted, nuestro tema es el sistema de pensiones mexicano. 3030-5307 en nuestra línea de contacto y a través de Twitter también ahí nos puede hacer llegar sus comentarios. Estamos en arroba C7 Jalisco. Los viernes corresponde el turno a los periodistas para conocer su punto de vista acerca de nuestro tema. Por eso, saludo con mucho gusto a Jaime Alberto Tinoco. Él es nuestro compañero de C7 Noticias y los saludo con mucho gusto. ¿Cómo estás, Tinoco? Buenas tardes. ¿Qué tal, Begoña? Buenas tardes. Muchas gracias por invitarnos y pues ya listos para platicar acerca de este tema. Bienvenido. Muchas gracias, Tinoco. También saludamos con mucho gusto a Francisco Cuevas Corona. Él es periodista independiente y periodista de Economía. Bienvenido. Buenas tardes, Begoña. Buenas tardes a todos los televidentes. Muchas gracias por acompañarnos. También saludamos con mucho gusto a Mario Ávila. Mario, reportero del semanario Conciencia Pública. Mario, ¿cómo estás? Buenas tardes. Begoña, buenas tardes, compañeros. Buenas tardes y buenas tardes a la audiencia, sobre todo a los que nos ven en la retransmisión por la madrugada. Además de a los reclusos del penal de Ciudad Guzmán, que fíjate, Begoña, que hace 15 días, te ven todos los viernes. Les dieron la opción de utilizar otro canal en esos ratos de ocio. Se sometió a votación y siguieron eligiendo ver C7 de 5 a 6 de la tarde. Pues, muchas gracias. Un saludo. Un saludo. Muchas gracias y, pues, también que se queden hoy para conocer nuestro tema de hoy del sistema de pensiones donde, pues, todos, o al menos, al menos un 25% de la población, ¿no? El resto, pues, ahí está también la preocupación. Muchas gracias por acompañarnos y por sintonizar, optar por C7. Muchas gracias y saludos a todos por allá en el penal de Ciudad Guzmán. Muchas gracias. Bueno, pues, como es una tradición en Estación Central, le pedimos a nuestros invitados una palabra, un término corto para que definan el sistema de pensiones mexicano. A ver, Tinoco, ¿cuál es tu término corto? Híjole, yo voy con incógnita. Incógnita. ¿Por qué con esta incógnita? Pues, realmente no sabemos. Hay muchos puntos a tratar y yo creo que los vamos a estar platicando aquí. La edad de los mexicanos ha aumentado. Otro de los puntos es cómo se está invirtiendo este dinero para que crezca a futuro plazo para los que vayan a llegar a pensión. Y un punto también a tratar es lo que pasará en el 2021 cuando llegue la primera generación a cobrar su... La primera generación de pensionados, la cuesta de sistema, a cobrar estas pensiones. Muy bien, Tinoco, muchas gracias. Bueno, pues, iremos viendo si podemos despejar esta incógnita. Muchas gracias, Tinoco. Paco, ¿cómo define el sistema de pensiones en México? Ya no es realista en las actuales condiciones. Tiene ya 30 años, tiene que modificarse, tiene que readecuarse, tiene que ajustarse a la nueva realidad económica, porque después de 30 años de operación, pues, ahí están los resultados muy claros y muy evidentes en los números. Muchas gracias, Paco. No es realista. ¿Qué nos dices, por favor, Mario, cómo defines este sistema de pensiones mexicano? Con el nombre de una película, La Gran Estafa. Y me refiero no solamente al Sistema General de Pensiones que nació en el 2000... Perdón, en el 95, a través de las Afores, en donde prácticamente al Seguro Social lo dejaron decapitado, sin recursos para maniobrar todo el dinero que antes manejaba el Instituto Mexicano del Seguro Social, se fue a la banca privada, por obligación y por ley. Sí, incluso el propio IMSS logró salvar para sus trabajadores la creación de una Afores para que se siguieran administrando los recursos de los trabajadores del IMSS. Sin embargo, hace aproximadamente cuatro años decapitaron también esa Afores del IMSS y se convirtió también, Banorte fue el gran ganón de esa Afores y quien se quedó con los recursos de los trabajadores del Seguro Social. Y la gran estafa me refiero, no solamente a ese gran sistema, sino a todos los subsistemas distintos. Y es una gran estafa porque incluso los sistemas de pensiones que están sanos, aproximadamente 12 estados de la República, entre ellos Jalisco, tienen viabilidad de 15, hasta de 30 años, hay estafas, estafan incluso a los sistemas de pensiones que están sanos. Hay estafas, incluso es terrible saber enterarnos de Lisbeth Alonso Carrión, la dama directora de audiencias del Cabildo Municipal en Ciudad Juárez, Chihuahua, que a los 36 años de edad, después de 20 años trabajados, se va con 21 mil pesos mensuales, con aprobación legal del Cabildo, pensionada justamente. Y me refiero también a la gran estafa que cometen la burocracia dorada, es decir, magistrados, presidentes de la República, los altos niveles de gobiernos, senadores, diputados, que se jubilan, que se pensionan con sueldo, en el Poder Judicial sobre todo, principalmente, que es el más opaco de los tres, en donde se pensionan, se jubilan con cantidades, por supuesto, muy distintas a la realidad de los mexicanos. O incluso hasta con dobles pensiones, ¿no? Por supuesto. Gobierno federal o gobierno de algún estado en el que hayan trabajado. Y con este tipo de sistema o sistemas de pensiones tan dispares, pues el grueso de la población tiene un sistema que es el tal cual, el de las Afores. Entonces, ¿qué seguridad tenemos los mexicanos de que este sistema, pues no suceda lo que ya pasó en Chile, lo que pasó en Argentina, en Chile, donde están manifestándose en la calle los ciudadanos porque no alcanzan las pensiones para los ciudadanos, que no alcanza el dinero? Con este sistema que tenemos, adoptado, por cierto, del de Chile, pues, ¿qué seguridad tenemos de que tengamos suficientes pensiones? Si me permites, tenemos la misma seguridad que con el anterior, con el sistema de ahorro para el retiro, el SAR. El SAR. El SAR. Antes de 94, ese fue el modelo que se utilizaba para entregar pensiones a los trabajadores que cumplían X cantidad de años laborados, o de acuerdo a la ley, X cantidad de semanas cotizadas y que llegaban a cierta edad para recibir una pensión. ¿Qué pasó con ese dinero? Lo dijo Fidel Velázquez cinco años de que falleciera, él falleció en el 97, en el 93, perdón, cuatro años antes de que falleciera, él dijo, se lo llevó el diablo. Es decir, hurtaron el dinero del SAR, extendieron la mano y el gobierno recapituló, capitalizó nuevamente ese sistema de pensiones, pero el dinero que los trabajadores habían ahorrado, se lo llevó el diablo. Así lo dijo Fidel Velázquez. El riesgo es que también en este sistema el dinero se lo lleve el diablo. Esa es la certeza que tenemos, la misma que con Fidel Velázquez. ¿Tinoco? Yo ahí sí difiero. No es que se lo vayan a llevar los chamucos, como lo dijo Fidel, sino que aquí tenemos la incógnita de que puede este dinero perderse a través de las inversiones que se hacen en determinados sectores, inclusive de inversión extranjera. No sabemos cómo pueda resultar este tipo de apuestas que hagan los bancos por estas inversiones. Paco. No es viable financieramente hablando, porque ya no lo es en la actualidad. Es decir, mientras se calcule el rendimiento de las AFORES o de las CIEFORES en base a la inflación oficial, que es un 3% este año, pero la inflación real o el incremento de precio real para la población, para cualquier jubilado, es cuando menos del 6-7%, pues vamos para atrás. Es el doble. Debería de ir ajustándose conforme la inflación no oficial. Y aquí la gran pregunta, esos grandes genios financieros, entre comillas, que manejan el dinero de la nación o manejan el dinero de todos los mexicanos, pues no se ponen a pensar que cómo es posible que las AFORES, ese rendimiento de las AFORES en promedio sea un 8% o 7% anual. Mientras que, eso en un promedio general, mientras que los bancos en el crédito hipotecario los prestan cuando menos al 11 o al 12%. Entonces, es decir, ¿qué está pasando con ese 4 o 5%? ¿Quién se lo lleva? ¿El diablo? Bueno, creo que el demonio está más rico que Carlos Slim, ¿verdad? En ese caso, ¿no? Pero en esa situación, yo creo que debe de ajustarse a una realidad. ¿Por qué? Porque hemos visto que lo que se ahorra, en primer lugar, para ahorrar algo extra, es muy difícil. Aquí le sobra un ahorro para que vaya incrementando su AFORES, primero. Y segundo punto, muy importante, el atractivo que tienen no es muy real. Prefieren irse a otras alternativas de ahorro. No sé, comprar quizás monedas del plato, monedas de oro, etc. Un segundo. Ahora bien, creo que están muy limitados la capacidad de ahorro de los mexicanos, primero. Y segundo, ya no funciona el sistema que se hizo de las AFORES. Debe de modificarse, debe de planearse a largo plazo con este escenario que tenemos. Es decir, las alianzas para la asociación privada, público-privadas, la OPP, que son las que hacen el financiamiento junto con el gobierno para autopistas, para ferrocarriles, para aeropuertos, que otorgan un rendimiento de cuando menos 20, 25% de términos anuales. ¿Por qué no invierten ese dinero ahí? El mismo gobierno. Es decir, inversiones productivas. O no va a ir a salir, como el caso de IPEJAL, en el estado de Jalisco, que invirtió a un proyecto para 30, 40, o quizás para nunca. ¿A cuál te refieres? A la Cantepec. Ajá, ok. O las villas panamericanas. O el agua. O el agua. También le apostó a la inversión. Es decir, nuestros géneros financieros creo que deben de ajustarse a la realidad financiera y saber interpretar los números reales, no los que ellos quieren imaginarse, no los que ellos escriben en el papel, no los que son en la realidad. No funciona. Ah, perdón, Mario, adelante. No, pues sí, tienes. No, 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 si quieres continuar. Bueno, siguiendo con el tema y hablando del diablo, del diablo que se lleva el dinero, hay que ser muy puntuales. Entonces, ¿cuál fue la idea de esta renovación del sistema de pensiones? ¿Por qué cambia de SAR a sistema de ahorro para otro sistema de pensiones a través de las Afores? Bueno, es simple. Por supuesto, el gobierno mexicano siempre ha tenido una complicidad abierta, tremenda, profunda, con la banca privada. Ellos querían capitalizar la banca privada y encontraron en las pensiones de los trabajadores un dinero sano, un dinero pulcro, limpio, aportaciones del trabajador mientras está en activo, aportaciones de su patrón y aportaciones pichicatas del gobierno. De tres fuentes se suministra, se arma ese paquete y todos esos hoy deben de ser, si me equivoco, Paco, porque la memoria no me da, pero son dos billones de pesos los que están repartidos en la banca privada que se pudo capitalizar gracias a la decisión del gobierno de cambiar el modelo de las Afores. Pero esto al mismo tiempo lo que ocasionó fue trastocar el sistema de seguridad social. Es decir, anteriormente administrados esos recursos por el Seguro Social, ese dinero le servía para no tener problemas con abasto de medicamentos, para no tener problemas con creación de unidades médicas, para no tener problemas de equipamiento en sistemas de salud. De ahí que ya trastocado del 97 para acá el sistema de seguridad social, tuvieron que recurrir a algunas especies de privatización de servicios, a concesionar análisis, a concesionar ambulancias, a concesionar traslados, infinidad de servicios. Lo cierto es que está trastocado el servicio de salud y esto significa que los mexicanos en activo de hoy están recibiendo un muy mal servicio de salud. Por lo tanto, su expectativa de vida, que aparentemente había crecido, hablábamos de 71 a 73 años y la última cifra de la OCDE, decía que todos los miembros de la OCDE habían crecido casi en 8 puntos porcentuales, salvo México, que creció solamente en 2.5 años porcentuales, su expectativa de vida, de 71 a 73 años. Entonces, algo nos dice que las cosas están muy mal en México, peor incluso que en Chile y que en Argentina, en materia del sistema de pensiones, que trastoca el sistema de seguridad social. Vamos a llegar a esta generación, seguramente viejos, enfermos, sin dinero en la bolsa, o con paupérrimas aportaciones a tu plan de jubilación y de pensiones, que, por supuesto, esto sí va a dar al traste con la economía, porque estamos hablando que en el 2030, 2040, cuando mucho... Perdón, empezamos el año con 4 trabajadores en activo por un jubilado. 2040 se prevé que lleguemos con un activo contra un jubilado. Imagínate, y quien paga en realidad la pensión de un trabajador en receso es un trabajador en activo. Lo que pasa es que las reformas a la ley, a varias leyes, entre otras la Ley Federal del Trabajo, que ya no obliga al patrón a adherir a sistemas de pensiones, a darle todo ese tipo de derechos, y le da libertad para firmar contratos, como estamos el 80% de los periodistas en Jalisco, cobrando exclusivamente por honorarios y sin un sistema de seguridad social. Así está todo el país. Nosotros somos el reflejo, más o menos, de lo que ocurre a nivel nacional. Entonces, la caída drástica de trabajadores inscritos a sistemas de seguridad en el 2030 seguramente hará crisis grave. El sector que se verá más perjudicado son los jóvenes que llegarán a jubilarse, los jóvenes actualmente, o los milenials, que llegarán a jubilarse en unos 25 años, o bueno, 40 años. Tenemos que ir a nuestro corte, y de regreso seguiremos hablando de este sistema de pensiones en México. Esperamos su comunicación. 3030-5307. Hoy nos acompañan periodistas. Estamos en Estación Central. De acuerdo con información del Inegi, en México la población mayor de 60 años supera los 10 millones de habitantes, cifra equivalente a poco más del 9% de los mexicanos. De estos, el 70% se vale por sí mismo y cuenta con apoyo de la familia. Solo un 25% de la tercera edad cuenta con una pensión, pese a su edad o haberse jubilado. Una parte significativa continúa laborando en actividades económicas no formales o en el subempleo. Confluencia de ideas y expresiones. Estación Central. Regresamos. En 2015, la Asamblea de la OEA aprobó por unanimidad la Convención Interamericana para la Protección de los Derechos de las Personas Mayores, primer instrumento jurídico específico en la materia para promover, proteger y asegurar el rendimiento y pleno goce y ejercicio en condiciones de igualdad, de todos los derechos humanos y libertades fundamentales de ese sector que vive en la región. Atención médica integral, pensión digna e inclusión en las comunidades es lo principal. Sí. Mira, hablar del tema del sistema de pensiones es tan amplio, es tan complejo y es también para, como decía Mario, pues incluso hasta más fuerte está el tema aquí en México que en Chile o que en Argentina, que incluso, que uno dices, bueno, pues en Chile ya se están manifestando, en México que estamos esperando para pedir resultados acerca de nuestro sistema de pensiones, de la seguridad que tenemos. Ayer decían, ya hay nuevos candados de que no te van a quitar el dinero o no te van a cambiar de una afora a otra sin que tú te des cuenta. Ya, este, ya incluso te piden no solamente tu firma, sino también tu iris y cosas así como que ya la tecnología más avanzada. De cualquier manera, como decía nuestro compañero Tinoco, Jaime Alberto Tinoco, pues la pirámide poblacional se está invirtiendo, ¿no? Vamos a ser un país de más adultos mayores que jóvenes que puedan, jóvenes en edad productiva, activa y que puedan sostener este sistema de pensiones con las aportaciones, porque como decía Mario, pues las personas que están activas son las que van sosteniendo, ¿no? De cualquier manera, pues, ¿uno hasta qué medida puede hacerse responsable de tener su propio ahorro para cuando sea grande? ¿Hasta dónde se puede hacer? Comuníquese con nosotros, 3030-5307. Paco Cuevas está... Es que prácticamente está quebrado el sistema de pensiones, no financieramente, porque ahí está el dinero, sí. Pero sí en cuanto a esto. El sistema de pensiones de las Afores se realizó los grandes cambios estructurales para que la economía mexicana tuviera crecimientos entre el 5% y el 7% anual. En los últimos 20 años. Muy ambicioso. Como los sueños, los sueños faraónicos de muchos, ¿sí? Y se ha crecido al 2%, o quizás al 1.8%. Esto no alcanza, no alcanza. Se hizo el sistema de las Afores para que cada año se generaran 800 o 900 mil empleos. Pues crecimos, se crearon cuando mucho 500 mil, 600 mil en promedio cada año. Entonces, por eso está quebrado. Porque no funciona lo que se planeó hace 20 años. Y no se atreven a ponerle el alfiler al gato en cuanto a desmantelar eso y reenfocar y dar una nueva visión al sistema de las Afores. Ajustarse a la realidad que decías, Pinoco, adelante. Sí, bueno. Pues yo te puedo comentar que yo creo que estamos en una encrucijada, ¿no? Y platicamos fuera del aire que, pues, tal vez nosotros vayamos a irnos con algo de dinero. Pero los que vienen, creo que la tienen más difícil. Y comentabas también fuera del aire que entre semana tuviste pláticas con jóvenes y algunos de ellos ni siquiera lo vislumbraban. Creo que tienen ahorita, y lo comentabas también, mayor preocupación por conseguir trabajo. Desafortunadamente los esquemas laborales han cambiado tanto que ahora ya no hay prestaciones. Entonces, esta falta de prestaciones que hay en el presente nos va a pegar a nosotros como adultos, como pensionados. Y esto creo que va a ser un cauce. La Consar te dice, pues, abónale 10 pesitos. O sea, aunque trabajes en la informalidad o seas tú tu propio patrón, no necesitas ser empleado de alguien para que puedas abonar a tu sistema de ahorro para el retiro. ¿Qué tanto es esto posible con la situación económica, la situación laboral, de que la gente efectivamente, uno, que tengamos esta cultura de prevención para cuando nos retiremos, y dos, que tengamos el poder adquisitivo para destinar al menos esos 10 pesitos cada no sé cuánto? Es que es una burla. O sea, es una burla lo que están diciendo, que todavía ahorren con el actual sistema. No quiero ser muy ejemplificador en ese sentido de que los tiempos pasados fueron mejores. Pero antes se tenía, por ejemplo, los bonos de la ahorro nacional, que estaban respaldados por el gobierno federal, en el sentido de que con eso se financiaba, se apalancaba monetariamente para hacer las grandes obras. Es decir, tenía ahí una fuente de financiamiento muy sólida y se pagaban rendimientos superiores a la inflación. Aquí el problema es que lo que se paga es menor al poder de la inflación. Entonces, forzosamente, en un periodo de 20 o 30 años, vas a tener tu poder adquisitivo, tu poder de compra real, el del diario, el que va a la tienda de conveniencia, o el que va a la tienda de la esquina, pues disminuido en un 30, 40% en valor real. Ese es el gran problema. Es muchísimo. Y ese 30, 40%, ¿sabe quién se lo, se queda con él? ¿El diablo? No, no, no. Ya estoy diciendo, casi el diablo, casi el diablo. El sistema bancario internacional. Esa es la ganancia. Esa es la ganancia. Así es. De hecho, tuvieron que intervenir y fue por la presión que hizo la gente, la presión social, y creo que ahora el gobierno, antes de salir, que ya está por salir, tuvo que asegurar que va a aportar un 5% más. Entonces, pues aquí no ha pasado, no hemos llegado al tiempo en que haya jubilados, pero pues va a llegar ese momento y no sé a quién le vaya a tocar esa bolita, esa papa caliente. En cinco años, como comentas. Un caso que agrava más, un suceso que agrava más el tema, yo lo quiero decir así, es el índice de natalidad. Es decir, la mano de obra. Hace 30 años, el promedio de hijos de un matrimonio eran 4 o 5. Por ahí rondaba. Hoy no llega a 2 el número de hijos en promedio de un matrimonio. Es decir, insisto, la mano de obra es escasa, cada vez es más escasa en este país. Y por tanto, la gente trabajadora en activo, que soporta el peso del andamiaje de la nación, son menos los que cargan con la cantidad de jubilados. A eso le aumentamos la expectativa de vida. Así sea en dos o tres años más, pero está creciendo la expectativa de vida. Por lo tanto, creo que hay graves problemas también ahí, desde el índice de natalidad. La expectativa de vida, como dices, uno o dos años más, pero además con enfermedades que antes no se tenían. Que salen, pues son muy costosas para el sistema de salud, además. ¿Esto se debe a que, en parte, bueno, pues que las mujeres retrasan la edad para tener hijos, por ejemplo? ¿O para qué voy a traer un hijo al mundo? A muchas cosas. Hay muchos factores. El modelo económico principalmente, el modelo económico mundial que busca que las personas estén cada vez más, sean más productivas, independientemente de que estén casadas. Hace 30 o 40 años, pues prácticamente todo el trabajo era del hombre. Y el hombre aportaba casi todo al hogar. Ahora no. Ahora se dictamina en un proyecto económico internacional que deben ser dos los que mantengan un hogar. Y por tanto deben de disminuir el número de hijos para que trabajen más y sean más productivos para beneficio de la sociedad económica o de consumo. Así de simple. Son disposiciones internacionales. Así de simple. De la OCDE, de la Organización Mundial de la Salud, de organismos internacionales que te marcan ciertas condiciones, incluso legales, a los países para poder seguirte apoyando. Es decir, que apruebes ciertas reglas, como esta incluso de la Ley Federal del Trabajo, en donde no tienes la obligación de registrar a tus trabajadores ante una instancia de derecho a bienesía médica, de salud y de pensiones. Decía Tinoco, al rato nos va a pasar en México, como sucedió en Francia, por ejemplo, ¿no? Que no había este soporte para... ¿Y qué hicieron los países europeos? O sea, ¿volvieron a motivar que las familias tengan hijos? ¿O cómo cambiaron su sistema de pensiones, no? Pues muchos de ellos inclusive están hasta pagando para que tengan hijos. Y les están pagando los estudios, les están pagando... Dos mil euros creo que les daban de subsidio anual a cada hijo que tuvieran. Sí, y hay otros países donde inclusive es más alta la tasa, porque ellos saben que si no dan esa tasa, no hay ninguna posibilidad de que vengan niños al mundo en su país. El gobierno ya está invirtiéndole al sistema de pensiones mexicano, desde hace algunos años ya le... Híjole, no recuerdo cuánto es la cantidad o el porcentaje, pero ya el gobierno ya le está metiendo dinero, ¿no? ¿Sería opción estatizar el sistema de pensiones? No, yo creo que deben de quitarse ciertos pensamientos, ciertas elocubraciones financiistas mundiales que no corresponden a una realidad que vive México. México hay que recordar, tenemos el 53%, perdón la expresión, no sé si se valga, de jodidos. Pues ahí está. Son 53 millones de mexicanos. Tenemos una población solamente que puede aportar al sistema de pensiones de 20 millones y hay 50 millones en edad productiva y los 30 millones son informales, que no aportan a la economía formal. Entonces, ese sistema está quebrado. Y para evitar un estallido social, como lo que tú decías aquí, que estamos haciendo, en Francia hicieron esto, en otros lugares, para evitar estallidos sociales es como en México, son muy capaces, muy hábiles para crear programas en donde te dan migajas, para que mueras paulatinamente, pues, de hambre y de combate contra el hambre, el 70 y más que hoy es 65 y más, en donde te dan 1,200 pesos al mes, para que subestas con la condición de que no tengas pensión de otro tipo, es decir, ni del Issste ni del IMSS, el gobierno se hace cargo de ti regalándote una pensión de 1,200 pesos al mes. ¿Para qué te sirven 40 pesos diarios? Por supuesto, por supuesto, es terrible, es una vergüenza, es un abuso, es matarte de hambre poco a poco, lentamente. Por eso el gobierno hace eso, crea ese tipo de sistemas, de programas, incluso tiene capturado el voto de infinidad, de millones de personas en el país, para seguir matándolos de hambre paulatinamente. Dice una persona, me ha pedido Valdivia, de Tonalá, Jalisco, en 1990 me pensionaron y me dieron mis aportaciones del Infonavit, pero seguí trabajando y mis nuevos patrones aportaron las cuotas y difiere de mis aportaciones el 10%, según Afore, y ahora quiero retirar mis aportaciones, mi Afore me dice que vaya al Infonavit a reclamar porque ellos no pueden darme mi aportación, ¿qué tengo que hacer? Y nos manda muchos saludos. Porque también es esto, ¿no? Digo, solos, o sea, tienen que pedir asesoría, acompañamiento, o bueno, tenemos que, porque el mexicano no entendemos estas cosas. La recomendación es un abogado. Esa es la mejor recomendación. ¿O a la Profeco? No. A la Conducet, perdón, a la Conducet. Creo que ahí no van a encontrar asesoría a su favor. Pueden encontrar asesoría al revés. Entonces, creo que hacerse de un abogado para que él, con su inscripción en el Seguro Social y con rastrea las aportaciones de los patrones y pueda presionar a la banca, que es en donde usted está registrada con una de la Afore, a que le pague lo que le debe exactamente. Y se va a topar con muchas sorpresas. Por ejemplo, la ley del IMSS tiene unas sorpresas espectaculares que me ha tocado padecer en carne propia, te lo digo, porque algunos de mis compañeros, y voy a decir su nombre, Teresita, una compañera de los ocho columnas, que falleció víctima de un cáncer. Antes de que muriera, estuvimos rastreando, primero, la jubilación del periódico para que le pagaran su pensión, y la pensión era solamente del 50% del salario que tenía registrado el trabajador ante el IMSS, no del salario que percibía realmente de su fuente de trabajo, cosa que es muy distinta. La verdad, al final, la madre de Teresita recibió cantidades muy menguadas en relación incluso a lo que Teri había aportado en su Afore. La verdad, es un vil robo lo que ocurre con las Afores. Tengan mucho cuidado y solamente con un abogado pueden recuperar parte de lo que tienen ahí ahorrado. Y digo, ahí está la Asociación Mexicana de Estudio, Comportamiento y Defensa de los Fondos de Ahorro para el Retiro de los Trabajadores, una asociación civil, pues puedes comunicarte al 3121-3428, hay abogados laborales, hay que te ayuden, que te den un seguimiento, porque definitivamente necesitas o necesitamos de una persona profesional que sepa de estos temas abogados laborales. Los bufetes jurídicos. Los bufetes de la Universidad de Guadalajara. De la Universidad de Guadalajara, del ITESO, o la Secretaría de Trabajo. También. Debería de tomar eso. Tiene, creo que tiene servicio. Secretaría de Trabajo. Gerardo Calderón, cuando algunos nos jubilamos nos decían que aportáramos un poco más para subir de categoría, por lo que sacábamos el fondo. Se debería revisar las leyes porque siempre nos las arreglamos para sacar provecho. Comenta. Gerardo Calderón, nuevamente, gracias de Coyoatlán. Hay algo de lo que han hablado. Antes del SAR nos descontaban del fondo de pensiones. A los que nos pensionamos con ese cambio nos engañaron diciendo que nos darían un retiro voluntario, si te entre comillas. Lo cual era lo mismo en el sistema anterior. Así es. La ley del 73. Sí. Sí. Tenemos que ir a un corte. Regresamos después de este pará con sus llamadas de Alfonso Rodríguez y de María de los Ángeles García. Estamos hablando del sistema de pensiones mexicano. Comuníquese con nosotros. Denos su experiencia. Usted tiene esta educación, esta conciencia para cuando llegue a ser un adulto mayor y quiera disfrutar de una vejez digna, pues hasta dónde se puede. ¿Es posible esto? ¿O cómo debería de cambiar este sistema de pensiones que sea más justo, más equitativo? ¿No? 3030-5307. Hoy nos acompañan periodistas de diferentes medios de comunicación y estamos en Estación Central. Confluencia de ideas y expresión. Estación Central. Regresamos. Los especialistas aseguran que los trabajadores mexicanos no pueden ahorrar, dado los bajos salarios que no cubren necesidades básicas, mientras la población envejece. El gobierno se da cuenta de que las pensiones son muy bajas y considera que la solución es incrementar las aportaciones. Pero el problema es que no se plantea ni se ha hecho nada por incrementar los salarios. De regreso en Estación Central, cinco de la tarde con cuarenta y dos minutos, hablando del sistema de pensiones en México. Hoy nos acompañan periodistas. Les recuerdo que hoy está con nosotros Alberto Tinoco. Él es reportero de S7 Noticias y define al sistema de pensiones en México con la palabra incógnita. También está con nosotros Francisco Cuevas Corona. Él es periodista independiente de economía y nos dice no es realista en el actual sistema de pensiones. También está con nosotros Mario Ávila. Él es reportero del semanario Conciencia Pública y define como la gran estafa a este sistema de pensiones. ¿Usted cómo ve, cómo califica, qué le parece este sistema de pensiones, cómo debería de cambiar? ¿Qué sabe? ¿Se ha preocupado usted por su pensión, por su futura pensión? 3030-5307. Nos dice Mauricio Rodríguez de Parques de Tezistán. ¿A dónde dirigirse si tengo pérdida de dinero del 82 al 92? En esa época cambiamos de empresa y no se trasladó el Afore. ¿Es posible recuperarlo? Pues antes del 92 no era con Afore, no era con el Sars. Con el Sars, sistema de ahorro de retiro. ¿A dónde comunicarse? Pues con Fidel Velázquez. Ay, Mario, a la tumba. ¿Por qué quieren levantar a los muertos? Yo creo que lo que dice Mario es lo mejor, un abogado es la mejor opción. La mejor opción antes de que lo mandara con Fidel. La mejor opción es un abogado porque aunque cobre un porcentaje de lo recuperado, al menos va a haber algo. Claro. Sí, ahí está, pues un abogado laboral. Tengo entendido que con los Afores, los que no hicieron caso de cambiarse del Sars a las Afores, se iban a una cuenta concentradora. Una subcuenta, ¿no? Y una subcuenta, pues o desapareció. O se lo llevó el diablo, quizás. Yo jamás me inscribí a ninguna, me fui a la cuenta concentradora y después aparecí en un banco, a los dos años en otro banco, dos años después en otro banco. Aunque te iban cambiando. Y sí, y un ejemplo de que se esfuma el dinero incluso en los bancos es que cuando dejas de cotizar, te cobran por manejo de tu cuenta. Es correcto. Es decir, yo en cinco años que tengo sin cotizar ante el Seguro Social, mi cuenta, los últimos datos que tengo, ha reducido casi en un 20%. Casi en un 20%. O sea, que hay aunque sea los 10 pesitos a abonarle para que si te cobran la comisión por administrar, pues no sé. Ni siquiera te los reciben los 10 pesos. O sea, es vergonzoso. En realidad, lo que dice Paco es un modelo creado para países desarrollados, no países en vías de desarrollo. Ese modelo es para países en donde el sueldo no es un problema, en donde lo que ganas es suficiente para mantenerte y te da para educación y para diversión y para otras cosas. Aquí te da para mal comer, mal vivir. Para eso te da el sueldo. Y nos quieren hacer obligar a tener modelos como en Estados Unidos, en donde el ahorro depende de cada quien. Es decir, tienes costumbres, te regañan porque no tienes el hábito del ahorro, te echan en cara que no tienes el hábito de guardar parte de tu sueldo y te dicen, mira, ven Estados Unidos de su sueldo, quitan el 15% religiosamente y lo depositan en una cuenta previendo su retiro. Y sí, ahí tienes infinidad de gringos en Chapala, con 40 mil gringos y canadienses viviendo cómodamente porque así le hicieron, pero porque su economía, la economía del país se lo permitía. En México es una burla que nos digan eso, por supuesto es una burla. O aquí hay un sistema más práctico para ahorrar, con los puercos. O sea, el cochilito. El cochilito de Tónalá. Ahí le puede desear 10 pesitos diarios. Y ya en el año tiene 4 mil pesos. Aquí hay sistemas alternativos para los que no creemos en la banca y sabemos que es usurera y viene no a causarle beneficio a un país, sino a explotarlo y a sangrarlo. Creo que mucha gente que coincide con ese punto de vista recurrió a cajas populares. ¿Y qué pasó con las cajas populares? También padecía la consecuencia de las estafas. La mayoría hubo algunas orosas excepciones, ¿no? Bueno, el 10%, Paco. El 90% fue la gran estafa. Y hablando de estafas y hablando de estos sistemas, pues actualmente otro tipo de estafas como la flor de la abundancia, por ejemplo. Claro, claro. Pues digo, ese ya es otro tema que le dedicaremos después en Estación Central, pero pues también tiene que ver, ¿no? Porque es como un sistema donde te dicen que puedes ahorrar como una alternativa, pero en realidad es una estafa. No hay dinero, no hay población que alcance para mantener las famosas flores de la abundancia. En la banca no puedes cobrar tu sueldo. Vas y pides los 3,857 pesos y si tienen billetes de a mil o de 500, no te dan lo demás. O sea, es tremendo, es terrible el sistema bancario mexicano. Bueno, te equivocas y caes a otra, te ponen todos en la tarjeta Visa y caes a otro banco y ya te fregaron con 30 pesos en cuanto consultes tu saldo y en cuanto pidas impreso el documento y en cuanto hagas algún retiro o algún otro movimiento, ya fueron 90 pesos en 3 movimientos nada más pidiendo tu saldo, imprimiendo tu cuenta y retirando, ahí te robaron 90 pesos. Por algo que es su chamba y tú como cliente tienes derecho, ¿no? María de los Ángeles García Doblatos, me pudieran dar el número de teléfono para obtener una información amplia. O sea, pedí un préstamo a la Infonavit y me dijeron que mi situación era irregular porque me habían dado de baja muchas veces. En toda mi vida he trabajado dos veces. Híjole, pues, teléfono, digo, no sé, la Asociación Mexicana. La Asociación, no hay que cargarles la chamba. Asociación Mexicana de Estudio, Comportamiento y Defensa. Anótele bien, es que está largo el nombre, pero anótele. Asociación Mexicana de Estudio, Comportamiento y Defensa de Fondos de Ahorro para el Retiro de los Trabajadores. Asociación Civil, teléfono 3121-3428. Es una asociación civil, ahí le pueden, pues, asesorar de una mejor manera para acompañarlo y darle alternativas de abogados que la puedan informar y acompañar. Alfonso Rodríguez de Puerto Vallarta. Yo tengo 12 años queriendo arreglar mi pensión y no puedo. ¡12 años! Tengo 932 semanas y no pude recuperar mi Afore ni mi Infonavit porque me salían con cada cuento que, ¿para qué les cuento? Pues, ¿cuántos mexicanos están en la misma situación? ¿No? Y miren, si hablamos de que el sistema así está como está, no es realista, no, ya, este, la situación del país cambió, la situación del, no somos un país desarrollado, estamos en vías de desarrollo, como comenta Mario, con un crecimiento de apenas el 2%. Ese es el sistema de pensiones que tenemos, pero también, de manera individual, pues, nos vamos perjudicando, ¿no, Paco? A veces, un llamado a los adultos mayores que tienen su patrimonio, que tienen su casita, porque, ¿qué es lo que pasa a veces que andamos ahí cediendo? Cuidarnos, porque si es grave, muchas jóvenes ahora, pues, aspiran a quedarse con los bienes de sus padres. Y entonces, bueno, hay una figura ahí, que no recuerdo el nombre en estos momentos, muy utilizada en la actualidad, y que finalmente hemos visto algunos casos de gente mayor, en los cuales, pues, prácticamente los echan a la calle de un patrimonio que ellos hicieron. Entonces, creo que eso es una grave injusticia que está sucediendo en Jalisco y en todo México. O sea, si usted tiene su tierra, si tiene su casa, consérvela o véndala para su propio... ¿Beneficio? ¿Beneficio? Si su familia, digo, si están jóvenes y pueden chambearle y pueden ser emprendedores, o buscar sus propias formas, pero, pues, no es lo mismo, ¿no? Alguien que tiene 30 años, alguien que tiene ya 70 años, que aunque sea, aunque esté sane, pues, trabajó toda su vida para tener ese patrimonio, ¿no, Mario? Claro. Sí, yo también quiero hacer referencia al sistema de pensiones de los estados, que también es interesante ver ese ángulo porque eso va a agravar las crisis. Es decir, la federación va a tener que salir al rescate de muchos de los estados para sus sistemas de pensiones, de las universidades públicas también en el país va a tener que salir en defensa y eso agravará, por supuesto, la economía nacional. Hay un dato de Flavia Rodríguez, ella es directora de consultoría A-regional, que nos dice que hay entidades que penden de un hilo su sistema de pensiones porque no tienen un sistema propio. Lo pagan con los recursos, con el gasto corriente del estado, de ahí pagan las pensiones. Chiapas, Durango, Estado de México, Michoacán, Nayarit, San Luis Potosí, Tabasco, Querétaro, Colima y Morelos. Estas entidades, por supuesto, penden de un hilo porque de veras con el gasto corriente lo pagan. Hay otras dos entidades que tienen viabilidad de mediano plazo, 15 años tienen para mantener su sistema de pensiones. Ahí está Campeche, Coahuila, Guerrero, Oaxaca, Puebla, Sonora, Tamaulipas, Veracruz, Yucatán y Zacatecas. Y los 12 estados restantes tienen una viabilidad superior a los 30 años, que son los que están en condiciones muy, muy ventajosas a pesar de lo que le han hecho como Jalisco. Ahí se encuentran justamente Aguascalientes, Baja California, Baja California Sur, Ciudad de México, Chihuahua, Guanajuato, Hidalgo, Nuevo León, Quintana Roo, Sinaloa, Tlaxcala y Jalisco. Les decía, a pesar de que han sangrado terriblemente... Inversiones que se han hecho, de riesgo. Por supuesto, inversiones de riesgo, dinero, mueven la ley para poder tener disponibilidad de recursos. Y hay un dato muy interesante que da la especialista, dice que los casos de Aguascalientes y Chihuahua cuentan con reservas de 115 años para el pago de las pensiones de los trabajadores, pero más que por las reformas que se hicieron, es por las características demográficas de su población. Es decir, no hay tanta gente vieja y hay mucha gente nueva trabajando. Por eso la viabilidad de sus sistemas de Aguascalientes y Chihuahua. Creo que estos datos son interesantes. ¿De qué dependería o qué cambios se requieren? Porque en la semana se dijo, pues es que, por ejemplo, con las reformas estructurales, las reformas estructurales le quedaron mucho a deber al tema de pensiones, porque no las tocaron, porque no las ajustaron, no las mejoran a la realidad que vivimos actualmente. ¿Qué sería el ideal para México, para no llegar precisamente a tener en 40 años adultos mayores que estén en la miseria, que estén en la calle, y no que porque hayan sido flojos durante su vida o no hayan trabajado o les guste vivir en la calle? Gente productiva que probablemente pueda llegar a vivir su vejez en estas condiciones tan de probables y que nos convierta esto en un país, pues, pobrísimo, ¿no? ¿No? Digo, para no llegar a esto, ¿cuál sería, pues, el ideal de un sistema de pensiones que pueda llegar a sostener? ¿Dónde estaría? Yo creo que tomarse el toro por los cuernos, y le corresponde a la Secretaría de Cien y Crédito Público, al Congreso de la Unión, pues tomar cartas en el asunto, porque ya no es viable el sistema de pensiones como originalmente se planteó. Así de sencillo. Y qué esperar en un futuro cuando la tasa de crecimiento, al menos para la próxima década, para los próximos 10 años, es de apenas 2%, 2.5%, cuando muy bien nos vayan. Esos son los escenarios mundiales. No los podemos modificar a pesar de que quisiéramos crecer al 6, 7 o 8%, ¿qué más guiéramos? Yo propongo otra cosa. Mario. Yo quiero proponer, y ojalá, y algún legislador federal, algún senador pueda hacer eco de esta propuesta, que haya un solo modelo de pensiones. Igual para burocracia y para el trabajador común y corriente. O sea, que el de Pemex, el del IES, el del CPE. Los del Poder Judicial, los magistrados, los jueces. Si se quieren dar una pensión de superlujo, por supuesto que se la den al pueblo también. Una pensión uniforme, única para todos los mexicanos. Creo que esa sería la mejor solución. Y agregaría una palabra clave, transparencia. No hay transparencia. Ese sería, porque si no tenemos tantos sistemas y unos con unas pensiones doradas, estas pensiones de oro. Contra, pues, ¿cuánto? ¿Cuándo bien va? ¿Ocho mil pesos al mes? Y se van... No. ¿Cuándo bien va? ¿Cuándo bien va? El caso de la muchacha esa... Claro. ¿36 mil pesos cuánto? 21 mil pesos a sus 36 años. A sus 36 años. Y esto está en la ley. Eso es lo peor. Eso es lo peor que ellos dicen, pues sí, sobre todo los magistrados, los del Tribunal Federal, los del Poder Judicial Federal, y los ministros son los que hacen lodo con sus jubilaciones, igual que los expresidentes, por supuesto. Pero lo único que te dicen es, no puedo renunciar a ello porque está en la ley. Estaría violando la ley. Si renuncio a esta prestación. Por lo tanto, extinguir todos los sistemas y crear uno solo. Que exista un solo modelo de trabajador en México y que seamos todos parte de ese modelo. ¿Tinoco? Pues en lo personal, el día que me notificaron que me tocaba venir, traté de informarme, pero la verdad es que no hay mucha información. Está muy cerrado este tema. No hay mucho de dónde sacar tema más que en lo legal, ver la ley, contemplar algunas cifras, pero es muy vaga toda la información. En cuanto a la transparencia, pues es un poquito difícil entrar a este tema. Y pues yo te puedo comentar que ya después de platicar esto, creo que también se tendría que tocar el sistema, la legislación laboral, porque estamos viendo que el futuro de los que vamos a estar pensionados en unas décadas, en unos lustros, es la juventud. Y la juventud no va a tener prestaciones, pues de dónde vamos nosotros a tener el efectivo para tener esa pensión, ¿no? Si no hay ese dinero, si no existe, si no está entrando con los nuevos sistemas laborales, pues creo que estamos perdidos. Es un panorama muy negro. Es muy negro el panorama. Entonces creo que sí se tiene que regresar a modelos anteriores, de esquemas laborales anteriores, que a lo mejor a muchos patrones no les va a aparecer, pero pues creo que es justo y necesario. Y a propósito de patrones, si me permites, estamos en un panel de periodistas, los viernes es periodistas. Yo sí el llamado aquí es a los dueños de los medios de comunicación. Por supuesto que registren a sus trabajadores. 80% de los comunicadores en Jalisco trabajan por honorarios. Las mujeres, que son la inmensa mayoría, hoy ya en el ámbito reporteril, tienen hijos, no pueden llevarlos a guarderías porque no están afiliadas a algún sistema de derechohabiencia. Ves a patrones como el de ayer que cumple 99 años su periódico, tuteándose con Peña Nieto y felicitándose. Y es un señor que toda su vida ha dado 7 días de vacaciones a sus trabajadores. Nada más. Tengas 5, tengas 10 o tengas 40 años trabajando para él, lo único que mereces al año son 7 días de vacaciones. Es decir, él tiene su propia ley federal del trabajo. O sea, no es posible que los clubes de periodistas, de dueños de los medios, sean para que les den terrenos para construir museos, para engalanarse, o para ponerse de acuerdo en topar los salarios de los periodistas en Jalisco. Creo que ahí es una alerta, una alerta. Mario, muchas gracias por hacer este llamado. Carlos López de Guentitana, en el de fuera me dijeron que no me apurara por el fondo y que mejor me compra una renta vitalicia que me diera lo suficiente para vivir. Alfredo Rivera de Tlajomulco, aquí la gente no ha reaccionado porque aquí importa más el fútbol y las novelas, por ejemplo, pero en cuanto quiten esto, México pierde. Pues están cada uno, ¿no? Poner atención y, claro, es un llamado porque sí está para preocuparnos y ocuparnos en esto. Pedro Medina, el fraccionamiento revolución. Yo fui a la Conducef y terminé pagando más intereses. No ayudan. Francisco Mendoza de Chapala, yo estuve depositando una cantidad de extra a pensiones y me descontaron 4 mil. ¿Qué protección hay del depósito extra? José Gómez de Tonalá, el dinero de Infonavit no lo tiene la Afore. La persona tiene que ir a hacer el papeleo y dice, no es un robo. No se tiene que pagar a todo el mundo, solamente se van a jubilar los que tengan Afore. Los demás no, pues es un mínimo, es un 25% de la población, ¿no? Quienes tienen Afore. Alicia Ramírez, muchas gracias por comunicarte con nosotros. Carlos Calixto Valdivia, muchas gracias. Damos el teléfono, claro que sí, nuevamente, de la Asociación Mexicana de Estudio, Comportamiento y Defensa de los Fondos para el Retiro de los Trabajadores, de la ANFAR, 3121-3428. Si no, búsquelo en internet, reitero. Asociación Mexicana de Estudio, Comportamiento y Defensa de los Fondos de Ahorro para el Retiro de los Trabajadores, ACE. Gracias, pase buen fin de semana, ponga atención en sus ahorros, en sus dineros. Gracias, Tinoco, muchas gracias, Paco, Mario, muchas gracias. Hasta la próxima semana en Estación Central. Gracias. Estación Central, confluencia de ideas y expresiones. Escúchanos el próximo lunes.